Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba, en este caso 220 caballos, pero 220 caballos acompañados de la etiqueta Eco. Es el Peugeot 308 híbrido enchufable. Vamos a ver cómo se comporta, lo que gasta y lo que corre. Venga, empezamos. Pues este es el Peugeot 308, además la versión más potente que hay. Sí, han dejado la versión más potente para una versión híbrida, híbrida enchufable. No os asustéis, no os asustéis. El hecho de que veáis ahí etiqueta cero y que sea una versión híbrida enchufable no quiere decir que no tenga ciertas dosis de deportividad, que el chasis sea malo o que el motor no corra y no sea divertido. Ha cambiado el mundo, ha cambiado el mundo. Peugeot ya no te está ofreciendo las versiones GTI, coches que hacía muy bien. El último 308 GTI a mí me parecía sublime, incluso el 208. Pero versiones GTI como puedes encontrar en la web de nuestro patrocinador de SolAuto, os dejo abajo el enlace. Una web de compra y venta entre particulares en formato subasta. Ahí hace poco hubo hasta un 205 rally. Entrad de vez en cuando porque es un sitio interesante para ver. Os decía que esto ya es un GT. Es más, pero yo no, ni lo llaman GTI. Pero eso no quiere decir que sea aburrido. A lo largo del vídeo vamos a ir descubriendo un poquito este coche. Ya veréis como al principio dices, joder, ya está aquí Daniel con un híbrido. No. Darle una oportunidad al coche y lo vamos viendo. Y luego al final decidimos si nos gusta o no. Es un coche un poco arriesgado de formas. Es que no hay más que ver el escalón que hay aquí. Además es que me gustaría saber en fábrica qué compromisos han tenido para hacer estas piezas. Porque con tantos ángulos. No sé. Yo lo veo un coche diferente, ¿no? Que se sale un poco de lo habitual. Que si un Golf. Que son todos iguales. Es un coche que tiene su personalidad. Otra cosa es que te guste. Otra cosa es que te guste. Pero a mí no me desagrada. Pero tiene su propia personalidad. Además lo vemos así en estos colores. Este es el acabado GT que al final es el tope de gama. Si vosotros queréis este coche. A ver. Lo podéis comprar en esta versión híbrida de 220 caballos. Híbrida enchufable. Perdón. 220 caballos. Lo puedes comprar así en versión compacto. O lo puedes comprar familiar. Si ya quieres ahorrar un poco. Porque son 42.000 euros. Lo que cuesta. Si queréis ahorrar un poco. Bueno. Os dejo un enlace aquí abajo. En el que hay. Creo que son hasta unos 3.500 euros de descuento. Bueno. Probar a inscribiros en ese enlace. Que ya veréis que os mandan ofertas al mail. Y es interesante. Por lo que os digo. Que si os queréis ahorrar un poco. Os tendríais que ir a la versión híbrida. De 180 caballos. Que es menos potente. Pero te permite distintos niveles de acabado. Hay 5.000 euros de diferencia. Entre el 220 caballos y el 180 caballos. Pero si igualas el equipamiento. Al final. Se queda. Me parece. Son unos 2.000 euros. Creo que hay de diferencia. ¿No en HT? 1.000 euros. 1.000 euros. Bueno. Pues eso. Que hay 1.000 euros entre este. 180 caballos y el 200. El 220 y el 180 caballos. Con el mismo acabado GT. Pero 5.000 con el acabado normal. 1.000 euros. Bueno. Os cuento. Suspensión delantera tipo McPherson. Aquí no hay grandes cosas. No se busca. Tampoco que haya grandes cosas. Porque el objetivo es un coche polivalente. Un coche que valga para todo. De hecho. Vemos que lleva unos Michelin. Unos Primacy 4. Un neumático que. Bueno. Que piensa mucho en la ecología. Que no va mal en el día a día. No va mal en agua. Esta rueda. No hace ruido. Es. Bueno. Es un neumático muy agradable. Luego en el circuito. Pues. Como en estos coches vamos a buscar más la seguridad que un buen tiempo. Pues luego os cuento. Os cuento cómo va. Pero. No lo ha hecho mal. Os digo ya. Frenos con pinza monopistón. Discos ventilados. Detrás. Detrás. La suspensión no es independiente. Lleva un. Ruedas tiradas. Con una barra de torsión. Un eje torsional. Lo que en teoría. Eso le da. Pues. Más espacio al. Al maletero. Detrás. Pues igual. Es que además. Peugeot. Fijaros. Que formas tiene. Que ángulos. Peugeot. Está jugando mucho con. Con el diseño. Y la verdad. Es que. Para mi gusto. Está haciendo un tipo de coche. Muy atractivo. Muy atractivo. A pesar del logo. A mí me gusta más el logo antiguo. El maletero. Por cierto. Si buscáis. Está aquí dentro. Está cómodo. Está a una buena altura. Y está. Está aquí dentro. Los escapes. No os he dicho nada. Pero. Falsos. Bueno. Tiro a la toalla. Sí. Que os quería enseñar esto. Que. Esta parte de aquí. Si lo metéis en lavadero. Obviamente. Estas formas de aquí. Os van a dejar el cristal un poco sucio por ahí. Bueno. Pues. Me va a tocar pasar un trapo. No queda. No queda otra. El maletero. Aquí. Donde lo estáis viendo. Tengo la chuleta ahí. Escondida. Para enseñaros. Es un maletero. Interesante. Si fijáis. Aquí lleva el cable. De carga. Con el. Digamos. El cargador. Para enchufar. En toma doméstica. Ahora os cuento el tema de las baterías. Debajo. No hay nada. Sí. Aquí hay cosas. Esto es un altavoz de graves. Y bueno. Ahí vemos el hueco donde está la batería. Pero realmente. No hay nada. Tenemos un hueco para portasquís. Y aquí es donde tengo yo escondida la chuleta. Para contaros un poquito el tema del espacio. Son 361 litros de capacidad. Son pocos. Son pocos porque pierde capacidad obviamente por la batería. Son pocos teniendo en cuenta que al final. Bueno. Pues aquí si vamos a ir con la familia. Cuatro personas. Un viaje. Bueno. Pues ya van un poco justos. Comparado con lo que ofrecen. Pueden. Pueden ofrecer compactos normales. Sin embargo. Si lo analizas con los compactos. Que son. Híbridos. Que tienen batería aquí. Híbridos enchufables. Porque el híbrido lleva la batería. Más pequeña. Para que os hagáis una idea. Un Corolla. La batería. Y tiene menos de un kilovatio hora. Este son. Lo tengo por aquí. Este lleva una batería de 12.4. Eso claro. Es más grande. Que os decía que el comparado con los compactos híbridos enchufables es de las de los maleteros más grandes que hay. Entonces bueno. Criticarlo pues 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 se puede criticar pero pero a medias. Tenéis que tener en cuenta que si queréis un maletero más grande tenéis la versión familiar. Y la versión familiar lo tengo por aquí. Son 548 litros. De 348 pasas a 548 litros. Por sólo. Sólo mil euros más. Yo creo que la diferencia es es interesante. El Cupra León. Por ejemplo el híbrido son 245 caballos. Ya hablando un poco de los rivales. Y su maletero son 270 litros. Son 100 litros menos. Bueno un poco. 361 o 270. Casi 100. El Golf GTE 272 litros. Y el Cupra y el Golf. El Golf cuesta lo mismo que este. El Cupra es un poquito más barato. El Golf GTE que es también 225 caballos. Mercedes el A250. Este tiene 310 litros. Tiene un poco más de maletero. Cuesta lo mismo. Esto cuesta lo mismo que el Mercedes. Lo que pasa es que el Mercedes no está ni la mitad equipado que este. Y el momento que el Mercedes empiezas a poner cosas ya sabéis que los precios en los Mercedes Audi y BMW se van. El Audi tiene 280 caballos. El A3 Sportback también con 200. Son 245 caballos. Estos son 220. Tenéis el Opel Astra que tiene 352 litros de maletero. Que ya se acerca bastante. Pero esa solamente lo tenéis con la versión de 180 caballos. Tenéis el Megane que tiene 261 litros de maletero. También con 160 caballos. Más potente. Tanto el Opel como el Megane. Bueno pues serían unas opciones más económicas. Y luego tendríais el DS4. El DS4 con este mismo motor. Igual lo llaman versión 225 aunque realmente son 220 caballos. Y tiene 390 litros de maletero. Tendría un poquito más de maletero. El DS4 no está mal. Este tiene un toque más dinámico en todo. Pero el DS4 no está mal. Vamos. Os voy a enseñar el motor porque ahí os tengo que contar el tema de las baterías y demás. El capó pues es. Oye es ligero el capó. A ver y eso que el coche no lo es. Son 1.708 kilos lo que pesa este coche. Claro lleva una batería de 12,4 kilovatios hora. Al final es una batería grande y es una batería pesada. Entonces los Peugeot no suelen ser coches muy pesados pero este bueno. Si empiezas a ver los rivales están todos por el estilo. O sea no es bueno. Es una característica ya. Os decía con esta batería 12,4 tiene una autonomía eléctrica de 60 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico. Autonomía oficial. Nosotros no hemos conseguido llegar a los 60 kilómetros. Hemos hecho varias pruebas pero nos hemos quedado muy cerca. 57 kilómetros es lo máximo que he llegado en eléctrico. Ese dato es bueno. Ese dato es bueno. El motor. Motor, cuatro cilindros de gasolina, distribución variable, motor interior de aluminio, el 1.6 turbo que conocemos bien que lleva integrado un motor eléctrico. Este son 180 caballos, 179 caballos, 180 y lleva un motor de 110 caballos integrado. Con lo cual está todo aquí empaquetado y ya no necesita llevar el motor eléctrico del tren trasero como los primeros Peugeot híbridos que vimos que bueno que te ofrecían la tracción total con la parte de atrás eléctrica. Tú puedes cargar la batería, la puedes cargar a 7,4 kilovatios si compras el extra que son 400 euros del cargador on board. Si no pues que con eso haces una carga de menos de dos horas. Si no pues tardas entre cuatro horas y media o una cosa así en cargar la batería entera. Vamos a salir fuera y os voy a explicar bien bien cómo funciona este sistema. Bueno nuestro primer Peugeot, siempre hubiese pensado que habría sido un GTI verdad, pero bueno un GT, que no está mal, que no está mal, que luego veréis lo que corre, que esto corre. A ver, acceso bueno, bien, asientos cómodos no, comodísimos. Estos asientos yo creo que de los compactos son de los asientos más cómodos que los que me he subido, son muy agradables. Además muy agradables con un buen compromiso en que te sujetan bien el cuerpo y que encima son cómodos de banqueta, se alarga la banqueta. En opción son eléctricos y este, esta tapicería así de piel también es opcional, pero lo que es la forma del asiento está muy bien. La postura de conducción, esto ya es un tema, es delicado este tema, porque vamos a ver, os cuento una anécdota rápido. Cuando yo estaba en la revista autopista, que se supone que todo el mundo sabía mucho, entendía mucho del coche, yo fui a la presentación del 208 GTI, que fue por los tramos del Monte Carlo, además estoy conocida a Panichi. Bueno, el caso es que me voy. Ahí estoy hablando con una de las responsables de este diseño tan especial que han hecho, que ahora un poco os voy explicando. Y yo hablaba con ella y ella me trataba de convencer que esta postura de conducción hay que, el momento que te acostumbras es ideal, pero yo no me acostumbro a ella. Ahora la explico. Y llegué a la redacción echando pestes. Llego a la redacción, llega otro compañero, coge el coche, me da la razón. Llega otro, coge el coche y dice, pero que dice, es que yo voy comodísimo. Y claro, este me dice que va comodísimo y llega otro y me dice lo mismo. Entonces empecé a hacer un pequeño, una pequeña encuesta, se fue llevando el coche gente y había gente que le gustaba, pero además no que le gustaba, que le volvía loco. Y en cambio otros, como yo, que no lo soportábamos. Entonces, mirad, os he preparado este vídeo a ver si se ve bien. A ver, llevo la cámara puesta delante de mis ojos. Bajo el volante al máximo y esto es lo que yo veo. Esto es lo que yo veo. Que no está mal. Lo veo todo y perfecto. Ahora bien, si yo me pongo como yo me sentaría cómodo, yo tengo que subir el volante y aquí ya no veo nada. Por eso Peugeot te obliga a bajar esto, incluso subir un poquito el asiento. Bueno, hay gente que le gusta esta postura. A mí, desde luego, no. Pero bueno, es que va en gustos. Lo veis, yo para mi postura de conducción, a ver, aquí lo que han hecho es que han hecho esta parte muy alta, muy alta, como si de un Head-Up Display se tratase. Han hecho esta parte muy alta, el volante muy pequeño y lo han achatado por aquí y lo han achatado por aquí. Luego el volante no es redondo. Cuando tú estás agarrado está bien, pero no es redondo. Si tú te sientas como me siento yo con un asiento abajo, el volante arriba, no ves el cuadro. O sea, no es que vayas incómodo en el coche, es que no ves, no ves la velocidad a la que vas, la gasolina que tienes, la electricidad, no ves nada. Entonces, estás obligado a sentarte con el volante más abajo y yo, mira que pasan los kilómetros y no me hago, no me hago. Pero bueno, como hay gente que sí, conclusión, vete al concesionario, siéntate en el coche y asegúrate que esta postura te gusta y si puedes salir a dar una vuelta, mejor. La calidad de acabado interior me parece muy buena, pero muy buena, que no tiene nada que envidiar a un Audi A3, a un Mercedes Clase A, los detalles de acabado aquí con con las costuras, las terminaciones, no se escuchan grillitos, no se escucha, no se ve un mal ajuste. Yo creo que la calidad de acabado de este coche es muy buena, es muy buena y tú miras el precio del coche y lo comparas con sus rivales y dices bueno, pues es que con sus rivales premium y te das cuenta que no está lejos de ellos, está con ellos, está con ellos y luego el funcionamiento del sistema híbrido, pues no hace más que remarcar que es un coche de calidad, es un coche de calidad. El espacio trasero, bueno, no es que sea para tirar cohetes, pero es suficiente, fijaros en un HT que es alto, va cómodo, no tiene, hombre, si se sienta a medio se irá más incómodo, pero en su sitio sentado tiene espacio en altura, espacio longitudinal con el asiento puesto a mi a mi distancia y no hay problemas. El maletero, ya os lo he contado, lo único que habéis visto que los cables van en una bolsa, no hay un sitio donde guardar los cables, están ahí y van sueltos, bueno pues si quieres llevar los cables en el coche, que los tienes que llevar, al final te ocupan de espacio, es un bulto más. Al margen de la postura de conducción lo que se ve, la información que hay es completa, ves un poco todo y tiene gracia que el cuadro que es configurable, tiene como dos pantallas, una delante de otra y crea un efecto en 3D muy, muy gracioso. El único problema es cuando vas a seleccionar las cosas, cuando quieres colocar, que tardas un poco en encontrar dónde está todo, pero entiendo yo que cuando sea tu coche eso no te pasará. La pantalla esta le ocurre lo mismo, tiene un tacto, tiene un tacto muy bueno y te hace caso, obedece más que las del grupo volkswagen y la definición es muy buena y además tiene todos estos botones son hápticos, que tú le das y no hace un clic, aunque no llegan a no llegan a vibrar, te separa aquí un grupo de botones, teléfono, climatizador, navegación, multimedia y el mirror screen que es para la conexión del Apple CarPlay o el Android Auto, que los lleva de serie, el Android Auto por cable, y te los separa con lo cual bueno accedes más rápido a ciertas cosas, pero eso no quita que no distraiga, sigue distrayendo esta pantalla, el climatizador lo han dejado ahí metido y aunque puedes tienes aquí el ventilador y aquí tienes los mandos de la luna térmica y bueno pues sí, pero al final molesta molesta un poquito, tienes que ir a buscar las cosas y te distrae, el comportamiento del coche es bueno, tirando a muy bueno, tanto en ciudad es un coche agradable de suspensión con un compromiso muy bueno entre confort y eficacia, un radio giro muy bueno, tienes buena visibilidad, la cámara esta tiene muy buena definición, si la quieres en 360 es opcional, pero simplemente esta que trae tiene muy buena definición, por cierto, no os he dicho que el arranque y la entrada del coche sin llave, llevas la llave en el bolsillo y te olvidas, que digo que el comportamiento es bueno, en carretera es muy agradable, si quieres ir rápido puedes ir rápido, tienes tres modos de conducción, que es el eléctrico, que tienes unos 60 kilómetros, yo no he llegado a 60, he hecho 57 kilómetros en autonomía totalmente eléctrica, tienes el modo híbrido, que él va decidiendo qué es lo que hace en cada momento y tienes el modo sport, que te ayuda, pues eso le da un poquito más de gracia al motor y no afectan a la suspensión, solamente afectan a la dirección y lo que es motor, gestión sistema híbrido, ayudas y demás. Puedes ver, aquí un monitor de la energía, puedes seleccionar la carga, incluso puedes hacer que autocargue el coche en marcha, puedes ajustarlo, que te cargue para tener 10 kilómetros de autonomía eléctrica, para tener 20 kilómetros de autonomía eléctrica o que te cargue la batería a tope, esto no es muy eficiente, porque al final gastas más, pero bueno, te puede servir para en algún momento dado, cuando quieres llegar a la ciudad, por ejemplo, vienes de viaje y sabes que tienes tus últimos kilómetros de atasco, pues puedes ir cargando un poquito y luego moverte en el atasco con la electricidad, y al final, pues si vas preveyendo esa situación, sí que resulta interesante. Le quito el control de estabilidad, pero en el momento en que el coche empieza a andar, se conecta el solo. Vamos a ver qué tal se porta. Ya se ha conectado el control de estabilidad. Vamos a ver. A ver aquí. Oye, pues corre, eh. Pues le noto que corre y sale traccionando bien de las curvas. Va a entrar el control de estabilidad y con él el de tracción, pero… 132. Frenar, frena bien. Hay que tener en cuenta el tipo de neumático que lleva, que no es para esto. Pero así todo no va mal. De atrás ni se mueve, eh. A ver, aquí… Ya estoy fondo. Cambio de apoyo. Bien. A ver la frenada en apoyo. Qué seguridad tiene. Tiende a… tiende a irse de frente, pero no te asusta la parte trasera. El neumático delantero ya está sobrecalentado. Pero la estabilidad natural del coche es muy buena, eh. A ver. Entramos fondo. Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno. Está muy bien, ¿no? Para ser un híbrido, que son 225 caballos. Con este neumático. Bueno, ahora analizamos los tipos, como siempre, que mi memoria de pez… A ver, eh. Cosas. Primero, el control de estabilidad. Lo he desactivado, pero en cuanto empiezas a andar, se activa solo. Y con él, el de tracción. Eh. ¿Dónde noto? Por ejemplo, en esta curva aquí, que necesitas mucha tracción y aunque sea… que pierda un poquito de tracción, aquí me va cortando. Entonces, le hace ser más lento, porque interviene, porque ve que las ruedas delanteras están perdiendo tracción e interviene. Pero, pero bueno, eh. No me ha molestado mucho. No me ha molestado mucho. De hecho, en la rápida izquierda, es que he dicho, a ver cómo frenan, cómo frenan apoyo. No ha entrado el control de estabilidad. No ha necesitado que entrase el control de estabilidad. Con lo cual, lo que es la parte de chasis de estabilidad, la suspensión, muy bien. Muy bien. Me gusta. El motor. El motor corre mucho. Corre mucho. Lo que sí que es cierto, es que cuando tú levantas el pie del acelerador, como que se embala. O sea, no retiene. No está pensado para retenerte y frenarte. Tiene aquí la posición B, que bueno, pero haciendo la vuelta, no la podríamos llevar. Con eso habría mayor retención de motor. Va todo el rato con el motor térmico encendido. Ahora no. Ahora va en eléctrico, obviamente. Y todavía tiene 30. He empezado con la batería llena y ahora marca 38 kilómetros de autonomía y empezaba poniendo 42. No ha gastado mucha, no ha gastado mucha batería. Frenar frena bien, pero a ver, esto de la frenada regresiva, no te deja hacerla. Es decir, a medida que tú vas frenando, que vas perdiendo velocidad, ir quitando del freno, pie del freno, el coche avanza más rápido. Es como que el freno, es que en estos coches hay tanta, tanta información en el pedal del freno. El coche recibe tanta información por parte del conductor en el pedal del freno, que al final hace muchas cosas el sistema híbrido. Y entonces, no, 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 no es para esto. No es para esto. Pero el coche, por potencia, por velocidad y por chasis, va muy bien. Frenar frena muy bien. Lo único es que no te deja hacer la frenada regresiva. No es que no te deje hacerla. Es que cuando tú la haces, el coche avanza, no sigue frenando. Es como que dosificas poco el freno. Pero no es un defecto como para no comprarte el coche por eso. No, es solo en esta situación. La postura de conducción es muy cómoda, pero me he tenido que subir el volante a tope para yo ir cómodo. Y claro, no veo nada. O sea, no veo lo que pone ahí. Lo suyo sería que fuese así. Pero así yo no sé conducir rápido. No voy cómodo. Es mi postura. Soy yo. A lo mejor el que tenga esta misma postura de conducción, probablemente también vaya incómodo. Pero el que le guste llevar el volante bajo, yo es que voy abajo con el volante arriba. El que le guste llevar el volante abajo, pues supongo que irá cómodo. Veo seguridad. Veo mucha seguridad. Además, sin que llegue a entrar el control de estabilidad, con lo cual está muy bien. Está perfecto esa parte. Veo cierta deportividad. O sea, el chasis te admite cierta deportividad. Lo que no te admite la deportividad son estos neumáticos, que no están pensados para eso. Pero, no sé. Bueno, le damos buena nota. Y el tiempo 31.1, pues me gusta. Así, de memoria, me gusta. Vamos a analizarlo bien. Oye, pues que no veo yo que haya hecho mal tiempo. Un 1.3117 con una Michelin Primacy, un neumático eco a más no poder, pues yo lo veo muy bien. Mira, si lo comparamos con el... Al final del vídeo os dejo la tabla entera de tiempos donde podréis ver... Compararlo con el resto de coches. Espero que os hagáis una idea. Un 1.3117 es el mismo tiempo que ha hecho un Mazda MX-5 de 184 caballos. Y es el Octavia, el RS híbrido enchufable, que es otro de los híbridos enchufables que hemos hecho. Lo que pasa es que esta era la versión combi. 29.4 y este 31.1. Lo que pasa es que el Octavia ha llevado unos Pirelli P0 y es un poquito más potente. Luego es lógico el tiempo que ha hecho. No me desagrada nada. Y, sobre todo, no me desagrada cómo lo ha hecho. Porque he sentido deportividad. He sentido deportividad en las manos, en cómo se mueve el coche, las inercias que tiene y todo. Cómo frena. Bueno, hombre, pues no es un GTI, obviamente, pero sí que tiene un poquito de gracia. Tiene un poquito de gracia y os diría que tiene un poquito más de gracia a la hora de conducirlo. El sistema híbrido, el funcionamiento del sistema híbrido en la conducción deportiva tiene un poquito más de gracia que a lo mejor el de un Golf GTE. Me transmite un poquito más y calidad de suspensión. Tiene una calidad de suspensión muy buena este coche. Muy buena. A ver, Peugeot tradicionalmente siempre ha tenido buenos amortiguadores, se los fabricaban ellos. Yo no sé si estos se los fabrican o los compran, pero el caso es que el coche, la puesta a punto en conjunto es muy buena. Muy buena, de verdad. ¿Cuánto corre? Pues oye, el caso es que el coche corre también. Yo, además, cuando me he puesto a dar la vuelta rápida, no sé si os habéis fijado que he dicho, uy, esto corre. Y ahí he dicho, me tenía que haber puesto el casco, que es que los coches, digamos, tranquilos, voy a buscar la seguridad más que la deportividad. Y en este me he encontrado una deportividad que no esperaba, sinceramente. Y ahí es cuando he dicho, ostras, a lo mejor tenía que haberme puesto el casco porque el coche corre. Se ha hecho los 1.000 metros en 27.0. 27.0. Para que os hagáis una idea, el Octavia RS y Brioncho Fable lo hizo en 28.1. O sea, ha metido un segundo. También aquel coche es más grande. Pero bueno, el 0.100 en menos de 3 segundos, el 0.50 en menos de 3 segundos, 0.100 de 7.3, que no está nada mal. Ha llegado a los 200 kilómetros por hora, 25.5, y tiene un de 80, 120, de 4.28. Justo el mismo que el Octavia RS con mí. Qué curioso. Yo estas, vamos, estas prestaciones las veo buenas. Esto da a entender que la calle es un coche ágil. Tanto si lo haces en el modo eléctrico como si vas con el modo híbrido. Hemos probado hacer una aceleración con la batería descargada y ha hecho lo mismo. Ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ya os he dicho en el onboard que el sistema híbrido funcionaba muy bien. Y ahora, como os voy a contar en los consumos, pues se confirma que el sistema híbrido es bueno. En los consumos, pues hay que saber. Antes os he dicho que tiene 60 kilómetros de autonomía eléctrica. Tiene oficiales 64. Ya os digo que nos hemos quedado muy cerca de los 60. Muy cerca de los 60. En autonomía. Es que es muy difícil medir eso. Eso os quería haber medido ese, digamos, ese consumo, esa autonomía real. Pero es que es imposible porque dependes tanto de las condiciones del tráfico y son tan pocos kilómetros que cada vez te sale un dato. Pero quedaros con eso, que 50 kilómetros te los haces. Además, te los haces sin ir mirando mucho la eficiencia en la conducción. Tiene un depósito de 40 litros solo. Pero bueno, con la combinación que tiene de eléctrico, gasolina, puedes conseguir, puedes conseguir algo interesante. Fijaros qué consumo ha hecho. A ver, veis dos cifras, no os asustéis. Hemos hecho el consumo en carretera. Bueno, lo ha hecho Ned. Hola, Ned. Hola, Olita, vecinito. Qué contento se pone Ned cuando ve una etiqueta cero, ¿verdad? Que Ned Flanders nos ha hecho un consumo de 4,7 con la batería totalmente cargada. Y ha repetido ese mismo consumo, lo hemos obligado y con la batería descargada. 6,1. Si os fijáis bien, el Octavia, el RS Combi, que lleva el sistema híbrido enchufable del Grupo Volkswagen, gastó menos en carretera. Gastó menos en carretera y gastó con la batería descargada prácticamente lo mismo que este coche. Utiliza muy poco la batería, pero muy poco la batería. De hecho, terminamos el recorrido con un 30 y ¿cuántos, Nacho? Con todavía 38 kilómetros de autonomía. 38 kilómetros de autonomía eléctrica. Quiere decir que está tirando en carretera, está tirando más del sistema híbrido, de lo que autogenera, que realmente de la batería que tiene guardada y así todo, 4,7. Fijaros el coche que tiene siguiente, el diésel del 220D, 4,7, la misma cifra. Me parece un consumo muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Si nos vamos a ciudad, vemos que obviamente el recorrido que hacemos gasta cero porque no nos da para agotar la batería. Y con la batería descargada, 6 litros. Ahora comparad con el Octavia. El Octavia hizo 7,7 y este 6 litros en ciudad con la batería totalmente descargada. Esto nos vuelve a indicar que el sistema híbrido por sí mismo es un buen sistema híbrido. Es un sistema híbrido eficiente, muy interesante. El BMW 220D, 6,2. 6,2. Un coche que pesaba lo mismo que este. 6,2 diésel. Y este ha hecho 6,0. Ojo, los híbridos que ya se están poniendo muy interesantes. Bueno, la diferencia está en que un diésel no vas mirando la conducción y te sale un buen consumo. Y en estos tienes que ir, que no me paso, que no acelero mucho. Pero bueno, esto determina que el sistema híbrido funciona muy bien. Pero funciona muy bien. En definitiva, me ha parecido un coche muy equilibrado con muy buena suspensión, calidad interior. Queda a ver el tema de cuando estás sentado al volante. Cada uno, esto ya sabéis, os lo he dicho en el onboard. Vete al concesionario, siéntate en el coche, enciéndelo y míralo y prueba. Yo no me acabo de acostumbrar, no me acabo de acostumbrar. Pero ya os he contado que hay gente que sí que le gusta esto. La diferencia, ¿sabes dónde está? Que en todos los coches del mercado se adaptan a mí y en este me tengo que adaptar yo al coche. Es la única pega que le pongo a este coche. Como para no comprarlo, no. No, eso ya lo tienes que decir tú en el concesionario. Yo eso no te lo voy a decir porque no es así. Que ya os he dicho que he encontrado gente que estaba ahí dentro muy cómoda sentada. En general, muy buena calidad el coche. Este apunta, cuando os he hablado de los maleteros, lo he comparado con un Audi, con un Mercedes. Es que está ahí, es que está ahí. En calidad de acabado interior está ahí. Y calidad de suspensión también la tiene y el funcionamiento del sistema. Luego te tiene que gustar el coche y te tiene que encajar el precio, como todo. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este vídeo. Que, bueno, acordaros que hacemos una ropa muy chula. Que nos ayudáis mucho. Tenéis ahí el súper gracias. Tenéis ahí a Nacho que se va a despedir. Hasta luego. Que se ha despedido. Y acordaros de entrar a ver la web de nuestro patrocinador de SolAuto. Que a veces hay cosas muy interesantes. Y si no quieres comprar nada, pues a lo mejor ahí también puedes subastar tu coche. Bueno, pues nos vemos muy pronto la semana que viene. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video